Es el sentimiento de un hombre provinciano que le canta el amor y el desamor, le canta su pueblo Jotita y su agrupación Amor es para mí, Amor es para vos, Amor es para todo el mundo Ahora si le ponemos sabor Y cantamos todos los huancabelipanos, los provincianos Ay, toco chay, toco chay Una poniña es toco roja Amor es para mí, Amor es para todos los huancabelipanos Guaquila y Orojotas y Jairo Dima Chairo, Dima Chairo Jamba, guaja, escualla Freddy Pérez Llorando en brazos ajenos y pueblos ajenos Yo te dije, yo te dije, no te vayas La vida es así, la vida es un reto al destino Es hecho a su ajanguecha y pon ellas Es hecho a su ajanguecha y pon ellas Por cama yo llas a Pallahuaca Las taparallas no yo llahuaca Y en apoyo yo llas a Pallahuaca Vigalas, vigalas Me chica una pchorintara Nyo gala y pobre huagachirá Chai pa hui que llancha ya huapting Cainatana, guaja naipa Cainatana, leake naipa Y arriba, arriba todos Negra chalai, samba chalai Conmigo estarán dando ahora Ahora, ahora Ojalá que nunca llores, nunca sufras Así como yo por ti Y arriba, 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 arriba la cervecita señores Para mi gente sufrida Las manos, arriba, arriba la cervecita señores Mi hermano, se sufre cuando se aprende Chela, chelita, chelas Chela, chelita, chelas Chela, chelita, chelas Toma, toma La vida es una sola La polesta no hay otra Llegó Seca A U Gracias Chica, chico ¿Cómo lo están pasando? Qué bonito señoras y señores Damas y caballeros Vamos